Dice, un gran ventanal tiene forma de triángulo isósceles. ¿Sabéis lo que es un triángulo isósceles? ¿Cómo? No, ese es equilátero. El isósceles tiene uno distinto y dos iguales. Más o menos. Dice, con el lado desigual en su base. Y la base del lado desigual y estos dos son iguales. La longitud del mencionado lado desigual es de 6 metros. Y el ángulo que forma la base del triángulo con los lados iguales es de 30 grados. Y te piden el área. Hay que hacer un poquito de trigonometría. Me cojo la mitad del triángulo. Sé que esto mide 30 grados. Vale, pues así son los problemas. Para que no... Se emparanoyéis, son todos fáciles, no... Nos vamos a pedir que salveis el mundo. El área. Pero para eso tengo que calcular la altura. Entonces, para calcular la altura, ¿qué tengo que usar? Seno, coseno, tangente. Ya estamos. Tangente de 30 sería el cateto opuesto. H partido del cateto contigo, que es 3. Y es 1,73 metros. Y el área del triángulo, que tiene de fórmula. Pues el área es 5,19, 5,2, redondeando, metros cuadrados. O sea, acá, unos poquitos ejercicios. Gracias. 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 Gracias.